Aquí está su firma, de todos los que eran integrantes del ayuntamiento del periodo anterior. ¿Quién le rechazó ese cobro del DAP como derecho? El Congreso del Estado. Razones, se habían abundado un conjunto de sentencias, de controversias constitucionales sobre razones específicas. El cobro del DAP de ese derecho no podía ser ejecutado, su recaudación, por una autoridad federal, Comisión Federal de Electricidad. No podía. Y lo otro, no podía ser un porcentaje, un porcentaje, del costo de la energía eléctrica consumida por un hogar. Y eso es lo que se declaró inconstitucional. Que no podía ser recaudado por autoridad federal, o por una empresa federal, y no podía ser un porcentaje, sino que tenía que ser, en todo caso, si se consideraba, en todo caso, si se consideraba, un reparto proporcional entre todos los consumidores de corriente eléctrica del costo de ese alumbrado. Y es lo que existe en muchos estados ya. Es lo que existe. Ya no es un porcentaje. Lo sigue recaudando la CFE, pero ya no es un porcentaje. Es un reparto proporcional entre todos los consumidores para que contribuyan con el ayuntamiento al pago del alumbrado público. En muchos casos, no obstante, esa recaudación no alcanza. No es un porcentaje.